Aunque la huelga indefinida de los trabajadores tribunalicios sigue en Costa Rica, ya se entregaron los cadáveres que pasaron más de cinco días en las morgues del país, situación que causó reacción entre familiares y dirigentes políticos que denunciaron el hecho por considerarlo una violación a sus derechos fundamentales. Ahora los familiares de los difuntos buscarán que se establezcan responsabilidades penales contra los huelguistas que mantuvieron secuestrados más de 35 cadáveres. La Fiscalía General de Costa Rica ordenó abrir una causa penal contra médicos y personal de patología forense por desobediencia a la autoridad en cumplimiento de deberes, toda vez que la Sala Constitucional había ordenado el restablecimiento de las labores normales en las morgues, orden que no fue acatada de inmediato por los trabajadores en huelga. Muy contentos porque hemos reactivado las autopsias por decisión propia, los médicos siempre tuvimos la inquietud de buscar los mecanismos y lineamientos para ordenar los requisitos mínimos para hacer una autopsia y logramos consensuar eso. La huelga de los servicios del Poder Judicial se inició el 19 de julio, paralizando inspecciones oculares, atención en sitios de sucesos, pericias, levantamientos de cadáveres, audiencias, juicios, traslados de privados de libertad, custodias en celdas y protección a víctimas y testigos, además de cualquier otra diligencia o emisión de documentos legales. No podemos tampoco permitir el delito que se quiere hacer con nuestras pensiones. Oigo por ahí en los medios de comunicación que dicen que tenemos pensiones de lujo y que es mentira que nuestro sistema es autofinanciado, autosostenible, porque viene de los impuestos que pagan los costarricenses. ¿Y acaso ustedes no son costarricenses? ¿Acaso ustedes que están en una planilla no pagan los impuestos de renta? Los trabajadores del Poder Judicial piden que se apruebe una nueva ley de pensiones, denunciando que no cuentan con una pensión digna, petición que no ha sido aprobada por la Asamblea Legislativa en Costa Rica. La huelga ya suma ocho días y amenazan con mantenerla.